La totalidad de los 116 elementos de seguridad pública municipal que buscan un ascenso en su carrera policial superaron el examen toxicológico al que fueron sometidos a fin de cumplir con las bases de la convocatoria correspondiente. Así lo informó el licenciado Humberto David González Cano. El director de seguridad pública señaló que dicha prueba inició a las 7 horas en las instalaciones del auditorio de la corporación. El análisis clínico estuvo a cargo de un laboratorio particular. ¿Cuántos aprobaron el antidoping, licenciado? La totalidad, la totalidad, todos, 116. De hecho, se hace de manera periódica en base a los exámenes de control de confianza que de manera periódica se realizan, pero con independencia de ello, por supuesto que estamos en esa sintonía. Será una decisión que tome la comisión y con todo gusto la acataremos. En el desarrollo del examen antidoping, los elementos tuvieron como testigos de calidad al comisario general de la dependencia, González Cano. Al regidor, presidente de la Junta de Honor, Justicia y Selección del Ayuntamiento, Marco Antonio Ulloa Cadena, así como el secretario de la misma, el licenciado Jesús Ramón López Racines, y el cuerpo de mandos de la corporación. Cabe señalar que el reactivo que se utilizó para este caso fue de resultados inmediatos, por lo que posterior a la entrega de cada prueba, los policías recibían el resultado de la misma, el cual fue negativo al consumo de marihuana, cocaína, cristal, heroína y derivados del opio. Con lo anterior se cumple con otro de los requisitos plasmados en la convocatoria respectiva, por lo que ahora cada uno de los elementos deberá presentar una prueba psicoemocional, posteriormente será un examen de conocimientos y el tema de juicios orales correrá a cargo del licenciado González Cano. Con imágenes y edición de Nueve Cabrales para las noticias, Michelle Miranda.